Pachac Pachac A quien no le gusta El bate que bate A quien no le gusta A tomar chocolate Y dice Guapachac 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 A quien no le gusta Usamos cachines A quien no le gusta A apretar el elfine Mamita Guapachac 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 A quien no le gusta Tener una canga A quien no le gusta Campo y su charanga Y dice Guapachac 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 Y donde se ha visto Sin lluvia y sin viento Y donde se ha visto Sin gente un concierto Mamita Guapachac 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 Yo tengo en mi casa Yo tengo en mi casa Un rico pohito Y ella me dice Sabroso cerquito Mamita Guapachac 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 Arranca Guapachac 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 Cha-cha Uhy Cha-cha Cha-cha Uru fu Cha-cha Cha-cha, ururu cha-cha Cha-cha, ururu cha-cha Déjala que goce, déjala que goce, déjala que goce, guapa cha Déjala que goce, déjala que goce, déjala que goce, déjala que goce, guapa cha Déjala que goce, guapa, guapa cha, guapa Guapa, guapa cha, guapa Guapa, guapa ja, guapa Guapa, guapa ja, guapa Guapa, guapa ja, guapa Guapa, guapa ja, guapa ja Wapak, wapacar, wapak Wapak, wapacar Wapak, wapacar, wapak Wapak, wapacar Wapak, wapak Wapak Wapak